YOLLY PRODUCCIONES Señoras y señores, muy buenas noches Felizmente nos ha llegado el turno de Osito del Amor y los Polares del Folclor Para brindarles música en vivo para ustedes Vamos maestro Si te hubiera conocido antes Al vez que seas feliz Nos amaríamos corazón Nos amaríamos felices Sin escondernos en la gente Para la familia Amache Si te hubiera conocido antes Al vez que seas feliz Nos amaríamos feliz Sin escondernos en la gente Prefiero el peor Prefiero el peor de todos los castigos ¡Ay, ay, ay, ay! Todo mi cariño ya me pertenece No podré olvidarte No podré olvidarte Prefiero el peor de todos los castigos ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Así! ¡Así! El internacional, el hocico del amor Y los polares, el folclor Arriba la alegría, tu repampa Cómo bailan, cómo gozan Si se hubiera conocido a nadie A veces que serás perdido Nos amaríamos felices Sin escondernos en la GNT Si se hubiera conocido a nadie A veces que serás perdido Nos amaríamos felices Sin escondernos en la GNT Prefiero el peor Prefiero el peor de todos los castigos Hacerme un miquín al dejar a mi Todo mi cariño ya te pertenece No podré olvidarte Prefiero el peor de todos los castigos Hacerme un miquín al dejar a mi Todo mi cariño ya te pertenece No podré olvidarte Ahora, ahora, eso ¡Hurra, hurra, 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 hurra Dale con la punta, dale con el tapo Con el sucio, ¿sí o no? Para Chauli Producciones Muchísimas gracias ¡Hurra, hurra, 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 hurra! Con el sucio y elegancia Toda la mía Todos saben que tú irías a por aquel no Y que yo soy tu amanecer No me importa que hablen y que me quiten Te seguiré queriéndome Todos saben que tú irías a por aquel no Y que yo soy tu amanecer No me importa que hablen y que me quiten Te seguiré queriéndome Te seguiré queriéndome ¡Vaya, vay! ¡Eso, eso, eso! ¡Que viva los novios del año! ¡Claro que sí! ¡Van a ver! Señora Norte ¡Muchas felicidades! ¡Eso, eso, eso! Sistema de sonido Audiluz ¿Qué tal? ¿Cómo están mis amigos? ¿Cómo le estamos pasando? Con el permiso de cada uno de ustedes Quiero mandar un saludo especial A mis hermanos A toda la gente que está presente en esta noche En especial a la familia Amachi ¡Arriba! De Queraia ¡Caramba! ¡Oye! La familia Amachi de Queraia Mis hermanos de Queraia Residentes En todo caso Acá En el Valle de Araca ¡Qué bonita ha sido! ¡Felicidades! Bienvenidos Para don Jorge Ríos Para don Cruz Amachi Mi amigo Wilmer Y todos los hijos A lo mejor los hiernos también ¡Bienvenidos! Estamos celebrando la boda De Juan, Abel y Norca ¡Eso, eso sí! ¡Felicidades! ¡Osito, osito del amor! Toma mi pañuelo Técate los ojos No sigas llorando Esa que me darte Solo el delito Toma mi pañuelo Donde tengas pena ¡Ay, yo ya estoy perdido! ¡Mi amor! Toma mi pañuelo ¡Séjate los ojos! ¡No llores, eso sí! Estás llorando ¡Déjate el delito! ¡Uh! Solo el delito Aferra mi piso ¡Felicidades! Donde tengas pena ¡Ay, yo ya estoy perdido! ¡Mi amor! Mientras él nos duerme Me quiero contemplarlo Yo te lo suplico Si yo te pregunto ¿Y qué no hay venido? ¡Ay, amor! Porque estoy borracho No voy a entenderme así ¡Ay, yo ya estoy perdido! ¡Ay, yo ya estoy perdido! Si yo tomo Si yo bebo Por su mal amor Por ese amor Que no supo corresponderme ¡Felicidades! ¡Vamos! ¡Robotos Flores, mi señora! ¡Eso! ¡Por Tirco toda la vida! ¡Felicidades! ¡Hurra, hurra, hurra, hurra! ¡Arriba Corre Papa! ¡Saló, saló! ¡Arriba la cervecita! ¡Uh! ¡Vamos! 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 Solo estoy borracho, no puedo curarme, que es lo que me pasa, Dios mío te ruego, curarme de este mal. Solo por mi pulmón, sé que están sufriendo, maldita mi suerte. Solo estoy borracho, no puedo curarme, que es lo que me pasa, Dios mío te ruego, curarme de este mal. Mientras ellos duermen, quiero contemplarlo, yo te lo suplico, que ellos te preguntan, y se vuelven viendo. Porque está el borracho, no desvenderme a mí, bailando. Baila, 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 goza, 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 baila, 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 goza, 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 con el orcito del amor. Y eso, para la familia Mamani, arriba la familia Mamani, arriba, arriba. Si esto es mi suerte y yo que voy a hacerlo, si esto es mi suerte y yo que voy a hacerlo, Solo le pido a la escuela, solo le pido a la escuela, cuida a mi madre, cuida a mi hijo, y a la madre de mi hijo, y a la madre de mi hijo. ¡Bailando! ¡Hurra, hurra, 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 hurra! Bale con la punta, dale con el taco corazón, el internacional osito del amor, magdalenos y palos y los polares del folclor. ¡Uh! ¡Uh! ¡Ahí! Vamos, Osito, el internacional Osito del Amor y los polares del folclor Para la familia Achis, ¿sí o no? ¡Eso! Ahora sí, vamos, Osito, esto suena y dice así Desde el fondo de una copa podré olvidarte Las cantinas y los pares eran de cinco ¡Mi amor! Desde el fondo de una copa podré olvidarte ¡Uh! Las cantinas y los pares eran de cinco ¡Eso! Desgarrado por los frangos ¡Eso! Desgarrado por los frangos del escosuelo ¡Uh! Recordaré de tu nombre llorando a mares ¡Llorando a mares! Desgarrado por los frangos del escosuelo Recordaré de tu nombre llorando a mares ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Bargot! ¡Salud, salud! La familia Sarmiento del asiento ¡Salud, corazón! En Ocurre tenemos un compromiso también ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Salud! 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 Ahora que es muy tarde Si quieres amarme deja que yo muera deja que yo muera ¡Salud! 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 Dejo una nota en mi tarjeta a cariño o a mi solhala ¡ pesar! ¡Voy amor! Dejo una nota en mi tarjeta a cariño o a mi solhala porque mañana me lo sento a tierra hasta muy lejana Porque mañana me lo sento a tierra hasta muy lejana Ay, ay, ay Mi amor, yo me voy Por falta de tu interés Yo me voy en tu corazón ¿Sí o no? Para el ingeniero Wilder Loza Calidad en sonido, muchas gracias ¿Dónde están las hermanos de la novia? Levanten la mano Los amigas machis Residentes en Brasil Salud, salud La familia machis Arriba, arriba Cruzamachi Noche de luna será cuando Retornes a mi brazo Noche de luna será cuando Retornes a mi brazo Porque mañana me siento A ti raza muy lejana Porque mañana me siento A ti raza muy lejana Bueno, eso Yo me voy Yo me voy corazón Y para no volver nunca más Porque tú no sabes querer Porque no, no sabes saber ¿Sí o no? Andi ceballos Salud, salud Andi, andi, andi Andi achi Y dirán dichoso Los dos corazones Bailando Arriba, arriba Arriba, arriba Torre Pampa Arriba, arriba, arriba Baila los gozadores Y aquí Muchas gracias ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Lleven a los novios! ¡Vamos, Norka! ¡Ahí ya es! ¡Se acabó! ¡Ay, ay, ay! Yo quiero, yo quiero a ver, ver qué tal cariño En esta población de Torrepampa La gente reunidos para celebrar por supuesto La boda de Juan Abel y Norca ¿Hay cariño o no hay cariño? A ver, yo quiero escuchar los fuertes aplausos De la gente que está en esta noche Para los novios del año A ver, fuertes los aplausos Fuertes los aplausos Ahí está el cariño, caramba, eso sí Quería invitarles cerveza Pero ahora ya pues vamos a brindarles canciones nomás Porque caramba, la mitad nomás han aplaudido Eso sí La gente más alegre, arriba, arriba Torrepampa, eso Acá adelante está la gente más alegre, sí o no Eso, qué bonito La gente, la gente se ha venido de todo lado La gente de Cebadapata está muy alegre, sí o no La gente de Cebadapata, levante la mano Ay, 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 mira, ahí en el fondo, caramba Hace ratito me encontré con el pasante De la festividad de Espíritu Santo en Cebadapata Ya Reiteramos, el 28 de mayo estaremos en Cebadapata ¿No? Estaremos presentes en Osito del Amor y los polares del folclore ¿Eh? Eso es Con la familia Sarmiento estaremos también en el mes de octubre En el centro minero El asiento Ya está confirmado, totalmente confirmado En la festividad, por supuesto, de la población también Bueno, vamos a continuar Y esta canción queremos cantarles de todo corazón ¿Han debido a escuchar ustedes? ¿Alguna vez me dijeron, caramba, te has copiado de los... Sabor, sabor Sabor, sabor Mentira Yo le he grabado esta canción hace 17 años A ver, lo vamos a escuchar ¿Qué tal suena? ¿Cómo suena? Vamos, maestro Vamos, maestro Esta canción titula Te sigo amando Vamos, maestro Los Osito Señora del Corazón ¡Eh! Arriba, arriba Torre Mamba Sin llorar, sin llorar Por favor ¡Eh, amor! ¡Eh, amor! ¡Gracias, Wilbel! ¡Al cielo quiero gritar! ¡Qué gozocito! ¡Que te sigo queriendo! ¡Ay, ay, ay! ¡Al cielo quiero gritar! ¡Pero sin llorar! ¡Que te sigo amando! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Y auli eventos! ¡Eso, toda la vida! ¡Y auli eventos! ¡Esto suele ser! ¡Al cielo quiero gritar! ¡Al cielo quiero gritar! ¡Hum! ¡Adiós! 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 ¡Han pasado los años! ¡Que sigo soñando! ¡Adiós! ¡Cuando despierto! ¡Adiós! 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 ¡Cuando despierto! ¡Adiós! 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 Esa es mi suerte Han pasado los años Te sigo esperándolo A veces tengo La puerta entreabierta Han pasado los años Te sigo soñando Cuando despierto Todos son los sueños ¡Bailando! ¡Ese pasito! Te sigo amando corazón Así pasan los meses De diez años Te sigo amando amor ¡Arriba, arriba! ¡Unita más, unita más, cuatro! ¡Arriba, arriba los sueños! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Uh! ¿Dónde está la familia Ríos? ¡Reventen la mano! ¡José! ¡Eso! ¡Feliz de ti Se ha rompido! ¡Mi amor! ¡La flor hermosa Que con amor yo cuidaba ¡Dormirás! ¡Dormirás! Entre sus brazos ¡Eso es mi hijo En nuestra casa Te esperas ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Eso es mi hijo! Entre sus brazos Tienes mis hijos En nuestra casa Te esperas ¡Oiga! ¡Eso es mi hijo! Queremos saludar A los ahijados De Cruz Amachi ¡Bienvenidos! ¡Bienvenido! ¡Caramba! Prima Luego te vienes al escenario a bailar Ahora, ahora Aquí presentes Los ahijados De Don Cruz Amachi Los ahijados Los ahijados presentes José Ramírez Y señora Carolina Valdés ¿Dónde está Don Cruz? Ahí están sus ahijados Presentes también ¡Bienvenidos! ¡Bienvenido! Ahí está Viene el padrino ¡Caramba! Don Cruz Amachi ¿Dónde está la familia Amachi Pero de Queraya? ¡Arrea eso! Las hermanas De la novia ¡Levanten la mano! ¡Bienvenido! Ahí está el padrino Un hermano mío también Don Cruz Caramba Mi respeto Siempre de todo corazón Esta canción suena Así Pero sin llorar ¿Osito? Sin llorar Las nuevas bailarinas Soy Osito del Amor Ya suena desde el escenario ¡Bienvenidas! ¡Vamos maestro! Para la gente de Irpaya De todo corazón ¡Arriba, arriba Irpaya! Ahora sí Vamos Osito Y movemos la pollerita Ahora sí Cuando yo te conocí Solo te pedí que me quisiera Sin embargo no fui así Con otro querer Sin engañar Con otro amor Yo aprendo que nuestro amor Solo trajo Decepción Que eres a uno y a otro Y no amas a ninguno ¿Por qué no serás así? Yo aprendo que nuestro amor Solo trajo Decepción 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 Que eres a uno y a otro Y no amas a ninguno ¡Ay, ay, ay! Yo me pregunto La familia Salimiento La familia Flores ¡Salud, salud! Yo me pregunto ¿Por qué todos los hombres son iguales? ¿Por qué todos los hombres No valen la pena? Menos tú, menos tú Y menos tú Y tampoco tú ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eso! ¡Hurra, hurra, hurra! ¡Hurra, hurra, hurra! ¡Hurra, hurra, hurra! ¡Eso! ¡Aquí bailamos! Así se baila Así se usa Así se baila Y con meca Es otra cosa ¡Oh! Ahora, ahora Y yo no logro comprender ¿Dónde va a parar Tanto cariño Lo más noble de mi Es preciante La tuya fe ¡Eh, eh, eh! Y yo no logro comprender ¿Dónde va a parar Tanto cariño Lo más noble de mi Es preciante La tuya fe Yo no logro comprender La indolencia De este mundo Yo Tanto cariño Lo reía Yo lloraba Y los lichichichach ¡Bailando! ¡Baila, baila, baila ¡Baila, baila! ¡Baila, baila rosa, rosa, rosa! Para la familia Amachi ¡Arriba la familia Amachi! ¡Eso! ¡Salud, salud! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Dale mi cariño! ¡A la polla Si todavía me están queriendo Si te doy la membro Pero yo no soy logro ¡A la polla Con el hielo estoy logrando ¡Ahora! ¡Hurra! 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 ¡Eso! ¡Qué vida los novios! ¡Juanabel y Lorca! ¡Eso! 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 ¿Dónde están las padrinas? ¡Hidalgo! ¡Y señora Nilda! ¡En buena hora! ¡Para la familia Hachis! ¡Eso! 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 Amigos! ¡No para nosotros! ¡Aplauden! ¡Para los novios del año! ¡Ha llegado mi amigo Juan Amachi! ¡De Queraya también es! ¡¿Dónde está la familia Amachi de Queraya? ¡Levante la mano! ¡Qué bonito! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡La familia Ramírez! ¡La familia Ramírez también está con nosotros! ¡Bienvenidos! ¡La familia Ríos! ¡Mis hermanos! ¡Mis sobrinos! ¡Arría, Ría! ¡Eso! ¡La gente! ¡La gente de Irpaya! ¡No! ¡La gente de Irpaya! ¡Está presente también! ¡Aquí en el escenario! ¡La representante máxima! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! ¡Ey! Pintenacional Osito de doblor Pantelinos cebalos ¡Los molores del pañalor! ¡Rodolfo Flores! ¡Uhhh! ¡Vamos, vamos! ¡Dale como anoche! ¡Dale! Eso, eso, si, eso, si! Eso, si, eso, si! Estoy muy triste en la vida, mal haya mi destino, airampito Tantas mentiras, tantos engaños me han perdido, ahora no quiero amar a nadie en la vida Vamos, osito, el de nacional, osito del amor, esto suena así Estoy muy triste en la vida, mal haya mi destino, airampito Estoy muy triste en la vida, mal haya mi destino, airampito Como quisiera tomar tu cita de tu flor Así podría beber, 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 beber dormir La familia Ríos Como quisiera tomar tu cita de tu flor Así podría beber, 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 beber dormir Ahora, ahora ¡Vaigando! ¡Eso! 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 ¡Buenito eso! ¡Ahora, ahora! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Oye, oye, gánale, gánale! ¡Uh! Desde muy joven y la vida, amaba con el alma, hay que darme un piquito. Desde muy joven y la vida, amaba con el alma, hay que darme un piquito. ¡Qué tantos honores! Tantas mentiras, tantos señores, siempre de ti. Pero ahora. Ahora no quiero amarrar a nadie en la vida. Tantas mentiras, tantos señores, siempre de ti. Ahora no quiero amarrar a nadie en la vida. ¿Eso? ¡Hurra, hurra! Para la familia Rojas. ¡La familia Rojas! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Eso! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡La pañerita, ¿eh? ¡Uuuh! ¡Ay, ay, rambito, ay, rambito! ¡Tú no más sabes el dolor! ¡El dolor que estoy llevando! ¡Aquí dentro de mi cerebro! ¡Aquí dentro de mi cerebro! ¡Ay, ay, rambito, ay, rambito! ¡Tú no más sabes mi dolor! ¡El dolor que estoy llevando! ¡Aquí dentro de mi cerebro! Ahora sí, las oigas Eso sí, eso sí Gracias Wilder Rosa Por el sonido Sonido, audio y luz Audio y luces ceballos Para los novios del año ¿Cómo lo estamos pasando? ¿Estamos bien, sí o no? Don Elcan Gracias mamita, muchas gracias La familia Ramírez Claro, bienvenidos a Torre Pamba En todo caso queremos agradecer A nombre de los flamantes esposos A nombre de la familia Amachi de Queraya La familia Mamani Muchas gracias Torre Pampa Por darnos la hospitalidad Acá en la cancha principal de Torre Pampa Muchas gracias La gente de Torre Pampa Muchas gracias Eso, vamos a continuar con más canciones Salud, mamita, salud Claro que sí, osito Porque la gente de Torre Pampa Quiere seguir bailando, sí o no Quiere seguir gozando La gente de Torre Pampa no se cansa Eso, eso, vamos osito Ahora sí, esto suena así Yo soy arraqueño por algo Conozcame bien La gente de Araca Yo soy arraqueño por algo Conozcame bien Conozcame bien Tengo el caballo Tengo el caballo Bien entrenado Y la mamá hablando Eso es mi orgullo, caracho Tengo el caballo Bien entrenado Y la mamá hablando Y la mamá hablando Bailando No entiendo la gente de Araca Levante la mano Arriba, arriba La gente de Araca Arriba la mano Salud, saludo Eso Eso sí Yo soy arraqueño por algo Si o no ¡Uh! ¡Hurra, hurra, 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 hurra! ¡Eso! ¡Uh! Conozcame hijo De quien soy ¡Un arraqueño por algo La gente de Geraya Conozcame hijo De quien soy De un arraqueño por algo ¡Uy! Con mi sombrero En la pedrala Con mi colita En la pedrala Con mi sombrero Con mi colita En la pedrala Y con mi colita En la pedrala ¡Eso! ¡No, no! ¡Eso sí! ¡Eso sí! La vueltita en el camino Una vueltecita Y otra vueltecita ¡Giralo, giralo! ¡Sí, sí! ¡Uh! La familia Ríos ¡Arriba la familia Ríos! Cuando toma un arraqueño Mucho cuidado ¡Jorge Ríos! ¡Uh! ¡Uh! Cuando ve de un arraqueño Mucho cuidado Con las orejas ¡Señor monstruo! Oiga pues, pa' ir a cerveza ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Jorge Ríos! Oiga pues, pa' ir a cerveza ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Ahí en el fondo! ¡Caramba! ¡Arriba! 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 ¡Uh! ¡Uh! No me tengas tanto miedo Si eres mi amigo Tomaré Mi corazón Mi corazón no es adecente ¡Uh! Cuando se portan como amigos No me tengas tanto miedo Si eres mi amigo Tomaré Mi corazón Mi corazón no es adecente ¿Cuándo? Cuando se portan como amigos ¡Oh no! ¡Eso! La familia Ramírez Ismael Ramírez y Carolina ¡O no! Yo quiero preguntar en esta noche Cómo lo estamos pasando Yo quiero preguntar ¿Cuántos han venido Por el novio? Levante la mano Por el novio Levante la mano ¿Cuántos han venido por Juan Abel? ¡Arriba! Juan Abel Estamos perdiendo ¡Ay! Yo pregunto ¿Cuántos han venido por la novia? Por Norca Levante la mano ¡Arriba! ¡Arriba! Abismal La diferencia Se nota Sí, no se nota Claro Pero bienvenidos Bienvenidos Gracias De todas maneras Somos Una familia unida Que en esta noche Estamos celebrando La boda de Abel Juan Abel Y señora Norca Feliz que sea Felicidades Y buena hora Osito del amor Y los volares del folclor Para brindarles Canciones del recuerdo Y caramba Agradecido siempre Con todos ustedes Hace ratito Estaba mi amigo Edson Morales ¿Sí o no? Cobarde es Aquí les hablo bonito Pero casi se regresa Del medio camino Casi se regresa Pero por Por Norca Y por Abel Ha estado presente ¿Sí o no? Sonido, audio y luz Toda la vida Audio y luces ceballos Eso sí, Osito Calidad del sonido Sonido que te va a gustar ¿Sí o no? Eso Ahora sí Seguimos Seguimos recordando Seguimos desempolvando Canciones Dile a tu nuevo amor Que goza Que en mi diccionario No existe la palabra odio Porque amores No sobran en la vida ¿Sí o no? Vamos maestro Vamos Osito Osito del amor Y los volares del folclor Dile a tu nuevo amor Que goza Que en mi diccionario No existe la palabra odio Pero díselo Dile a tu nuevo querer Que en mi diccionario No existe la palabra odio Porque yo sí sé perder Te juro que sé perder Si yo te he perdido Que en mi diccionario Que en mi diccionario Que en mi diccionario Que en mi diccionario Que existe la palabra odio Se me ha tocado llorar Porque en mi diccionario Porque en mi diccionario Mañana no estaré Que en mi diccionario Que en mi diccionario Que en mi diccionario Que en mi diccionario Y no te engañe fácilmente, tú déjate mi corazón lleno de vida, no es de medio para curarlo, bailando. Y no te engañe fácilmente, tú déjate mi corazón lleno de vida, no es de medio para curarlo. Y no te engañe fácilmente, tú déjate mi corazón lleno de vida, no es de medio para curarlo, bailando. ¿De qué sirvió? De tu amor que yo te entregué, porque al final me digas que te vas, y te vas. ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! Aquí está la representante máxima, por si acaso. Cuando te conocí me prometiste, juraste quererme siempre, eternamente. Juraste amarme, cuando te conocí me prometiste, juraste quererme siempre, eternamente. No comprendo la razón de tu abandono, no, pues porque nunca te di ningún poder. ¿Será calme la causa de mi pobreza? Si dar sin sencillo y con sincero igual, y no te Gothico y nunca te diенные. ¡Hei! Eso no, claro que señor. Uf, gris, si te vas por causa de mi pobreza, ¿Dónde están los padrinos? ¡Vamos! No quiero que te cruces en mi camino Porque no te pierdes con mi cariño Y traigo tu amor que me confiere Que sepa que debía amar a su condición No quiero que te cruces en mi camino Porque nunca fuiste fiel de con mi cariño Y traigo tu amor que me confiere Que sepa que debía amar a su condición ¡Eso! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Salud y garro! ¡Eso! ¡Osito! ¡Osito! Para los novios, para los descazaditos Juan Abel Norca ¡Muchas felicidades! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! Bueno, las costumbres se tienen que cumplir A continuación En todo caso, la novia El novio, acompañado De sus queridos padrinos Los invitamos al escenario Para que puedan, en todo caso ¿No? Ya tirar el buquet correspondiente Los estamos esperando en el escenario A ver, vamos a... A lo mejor vamos a hacer una pausa Mi querido amigo Miguel Claro Los estamos esperando en el escenario Caramba, para cumplir las costumbres correspondientes Cálmate Miquicho Cantaremos dos temitas más Que me vuelva a acompañar Cuando yo muera Y hasta contratarlo Cancelarlo Y bien nadar No te preocupes mi amor Si a mí tu mano Quienes saberme Para que vas a venirme Si tu nunca me has querido Tan solo arranque la tele De llorar Hipócritamente Diciendo a unos y a otros Que me amas en él Sinceramente Amor ¿Para qué? ¿Para qué vas a venir a llorar? Hipócritamente, corazón Si tus lágrimas son falsas Así como tu amor Tan cruel, si o no La gente que me va a acompañar Cuando yo muera ¿Eh? ¿Cómo? Son contaditos Mis hijos Son familia Arriba, Torre Pampa La gente que me va a acompañar Cuando yo muera Son contaditos Mis hijos Son familia No te preocupes mi amor Si a mí tu mano No quieres saberme Para que vas a venirme Si tu nunca me has querido Tan solo arranque la tele De llorar No te preocupes mi amor Diciendo a unos y a otros Que me amas en él Sinceramente Mírame ¡Bueno! ¡Para David Ceballos! Con bastante cariño Tío ¡Qué bonito verte acá! Así trabajar en familia Es hermoso Van a ver Norca Hay una vez con el guardián del cementerio Para que mire mi vida De copas y canciones Hemos cerrado el compromiso ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Con el guardián del cementerio Para que mire mi vida De copas y canciones Hemos cerrado el compromiso Hemos cerrado el compromiso ¡Bailando! ¡Cos! 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 ¡Kenry! ¡Kenry Ríos! Y con bastante cariño Para nuestro angelito Para Silvia Ceballos En el cielo Toda la vida Nuestro angelito Que nos cuida Y nos cuida Desde el cielo siempre Y la tenemos En nuestro corazón Toda la vida Yo ya estoy cansado Ante tanto sufrir llorar En el jardín Yo ya estoy cansado Ante tanto sufrir llorar En este mundo Yo ya estoy cansado Ante tanto sufrir llorar En el jardín Yo ya estoy cansado De tan tanto sufrir llorar En el jardín Yo ya estoy cansado Que te olvido Que te olvido Que te olvido Amada mía Para tener que llorar De esta manera De esta manera Que te olvido Que te olvido Que te olvido Amada mía Para tener que sufrir De esta manera Bailando 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 Para Vanabel Y Norca Feliz Joda 2023 Bien bueno Toda la vida Eso Los recién cansaditos Los esposos 2023 Para la familia rojas La familia rojas Ya está cansada creo Allá en el fondo Eso Arriba Arriba Un saludo especial Para la cooperativa San Carlos De Cebada Pata De parte del novio del año Ay, ay, ay Arriba Arriba Cebada Pata Salud Salud Baíla 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 Bailando Gozalo Bailando Baíla Gozalo Bailando La familia Che Recibo Este corazón Hay que cambiar Mi dolor Por la alegría Una virgencita Me alegro en la del camino de mi vida Me sento en pronto a descambiar mi dolor por la alegría Una viejercita, parte de la del camino de mi vida Muy pronto con mi mirada, amada mía Y cuando quieras volver, amada mía Llorarás como lloré, arrepentir de nada Ahora Corre, pampa, arriba, arriba Las familias Ríos Salud, salud Ahora que todo ya terminó, amada mía Llorarás como lloré, arrepentir de nada Y cuando quieras volver, amada mía Ahora que todo ya terminó, amada mía Llorarás como lloré, arrepentir de nada Llorarás como lloré, arrepentir de nada Arreba a San Carlos, arriba a San Carlos, arriba San Carlos Corporate va a venir a eso Ya está lista totalmente y ya decidida para lanzar el buque correspondiente Correspondiente la novia del año, la señora Norca, ya va a lanzar el buque correspondiente, pero al toque nomás. Eso sí, solteras, ahora sí, este es el momento. A la cuera de tres. A la una, a las dos y a las tres. ¿Qué ha pasado? Un intruso. Hemos dicho solteros. Hemos dicho solteros. O sea, solteras. Una vez más, una vez más. Vamos, ahora sí. A la voz de tres. A la una, a las dos y a las tres. Ahora sí. Ya está en el suelo, no han visto ustedes, ¿sí o no? Ya tenemos una ganadora. Una vez más, una vez más. Ahora sí. Esta vez, esta vez ya va en cero. La tercera es la vencida. Claro, vamos. A la una, a las dos y a las tres. Soltera, soltera, la soltera ganadora. ¿Dónde está? ¿Dónde está el buque? La soltera ganadora. Oye, tu hermana. ¿Dónde está el buque? Ahí está. Soltera, soltera, la ganadora. Tiene que ser una soltera, soltera mujer. No hemos dicho, no hemos dicho soltero, maduro. Eso, a la soltera. La solterita ahí está. A la fuerza. Listo. Eso. ¿Qué más nos falta? Ahí está, ahí está. Ay, caramba, no quiero asustar a los padrinos, pero osito. Ahí está. Ahí está. Bueno, felicidades. Ahora sí, los solteritos. Laurita, próximo matrimonio. ¿Al año? Claro. Tienes un año para encontrar novio. Ahora sí, osito. Yo te presento, si no hay la hora. Yo te presento, si no. Ahora sí, osito. Los solteros. Los solteros, arriba, arriba. Ahora sí, momento de los solteros. A la voz de tres, osito. Ahora sí, lanzamos. Los solteros, arriba, arriba. Ahora sí. A la una. A las dos. Y a las tres. Nada. Vamos, osito. La segundita. Una vez más, eh. Atentos, atentos. Ahora sí. A la una. A las dos. Y a las tres. Agarra, agarra. ¡Ay! Soltero, el ganador. Soltero, soltero. Tiene que ser varón. Claro, pues, o sea. Ah, ya. Ah, ya. O sea. Bueno. Ya. Ya se ha cumplido, en todo caso, la costumbre. Caramba, qué bonito. Muchas gracias. Y para bailar el vals, tiene que contratar su orquesta, los que han agarrado el buquete, porque nosotros no sabemos tocar el vals. Sí o no. Claro. Seguiremos bailando. Seguimos. El Internacional, Osito del Amor. Y los colares del folclor. ¡Hurra, hurra, hurra, hurra! Arriba, Torre Pampa. Cooperativa San Carlos. Eso. Cooperativa Orifera Circo. ¡Ale, hola, hola! ¡Hurra, hurra, hurra, hurra! Vuelta y la gozana, vuelta y la gozana, vuelta y la gozana. ¡Uh! Ay, Osito, tantos recuerdos, ¿sí o no? Qué bonito. Para la familia Amachi, con bastante cariño. ¡Arriba la familia Amachi! ¡Salud, salud! ¡Por qué me haces de tu tiempo, para que te dices que te dices, agarrarte en ese momento, porque soy yo loco y el macho. ¡Otra vez! Para que te dices que es mi bonita, para que me digas que ganas, y me haces de tu nada, porque soy yo loco y el macho. ¡Ahora sí, ahora, ahora! ¡A mí no me gusta que murmure, a mí no me gusta que chiquiquiqui, estoy cantando muy contento. ¡A mí no me gusta que murmure, a mí no me gusta que chiquiqui, estoy cantando muy alegre. ¡Ona! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! Para que te dices que es mi bonita, para que me digas que ganas, no me agarrar nunca ese momento, porque soy yo loco y el macho. ¡Otra vez! Para que te dices que es mi bonita, para que me digas que ganas, no me agarrar nunca ese momento, porque soy yo loco y el macho. ¡A mí no me gusta que murmure, a mí no me gusta que chiquiqui, estoy cantando muy contento. ¡A mí no me gusta que murmure, a mí no me gusta que chiquiqui, estoy cantando muy alegre. ¡Bailando! ¡Wilmer! ¡Wilmer Amachi! ¡Vamos, vamos! ¿Dónde está la familia Amachi? ¡De Quiraya, levante la mano! ¡Arriba, arriba, la familia Amachi! ¡Eso sí! ¡Eso! ¡Jurra, hurra, 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 hurra! ¡Rodón con flores! ¡Bonita! ¡Cooperativa abrí, abrí, abrí la mano! ¡Arriba, Tirco, eso! ¡Cooperativa, Tirco! ¡Salud, salud, la cervecita! ¡Pobrecita, guapá, si te gusta! ¡Sí, te es que él canta! ¡Pobrecita, guapá, si te gusta! ¡Santa, bien, es que él canta! ¡Eso sí! Pobrecita, huabla, si te gusta. Pobrecita, huabla, si te gusta. ¿Tú entiendes? ¡Oye, Gary! Para la cooperativa Minera San Carlos, arriba San Carlos. San Carlos, arriba San Carlos, arriba San Carlos, arriba San Carlos, arriba. Para la cooperativa Aurífero San José. ¡Oye, oye! Ahora. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Hurra, hurra, 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 hurra! ¿Por qué me hacen llorar las chiquititas bonitas? ¿Por qué me hacen sufrir chiquititas de tu amor? Diciendo amor. Diciendo que te vas, en brazos de otro querer. Diciendo que te vas, en brazos de otro amor. ¡Sí, ey, ey! ¿Por qué me hacen llorar las chiquititas bonitas? ¿Por qué me hacen sufrir chiquititas de tu amor? Diciendo que te vas, en brazos de otro querer. Diciendo que te vas, en brazos de otro amor. ¡Hola! ¡Eso sí! ¡Muchísimas gracias! ¡Qué buena vitalidad! ¡Salud, salud! ¡Eso! ¡Dale! ¡Dale como anoche! ¡Eso! 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 Para los cuadrinos, Mildamachi. ¡Eso! ¡Hurra, hurra, hurra! Laura se cansa al año. ¡Las horas que se van, ella no va a dar! ¡Las horas que se van, ella no va a dar! ¡Las horas que se van, no retojarás jamás! El tic-tac Juan Abel, Señora Norta, los del fondo 2023, muchísimas felicidades, eso sí, eso sí, eso sí. La perda de mi cariño, los canabones del amor, bailando en la alegre, bailando en la alegre, bailando en la sabras, chiquiré, lo que es el amor. La perda de mi cariño, los canabones del amor, bailando en la alegre, bailando en la alegre, bailando en la sabras, chiquiré, lo que es el amor. Edgar Valdés, Don Edgar. Arriba, arriba, se va la pata, arriba, arriba, eso. Arriba, 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 se va la pata, se va la pata, se va la pata. Loza, muchas gracias.